Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz esté con todos ustedes. Bienvenidos gente de la tierra de nuevo a mi canal. El tema de hoy es la mano de Fátima. La mano de Fátima, o Hamza como se la llaman en árabe, fue usado por los cartaginenses en el año 820 a.C. Y también lo utilizaban en el norte de África. Allí lo asociaban con el atributo de la diosa Tanit. Y después la cultura árabe lo adoptó. Muchos musulmanes hoy en día lo utilizan como relación con los cinco pilares del Islam. La familia del profeta o amuleto para protegerse de la desgracia en general y del mal ojo o envidia en particular. Pero, ¿creéis que está permitido utilizar la mano de Fátima como amuleto en nuestra religión? No, por supuesto que no. Ningún amuleto está permitido. Ni magias ni adivinanzas. ¿Por qué? Porque con el amuleto estás cometiendo shirk, que significa asociar. Ya que piensas que te cuidará del mal de ojo. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam que la paz y las bendiciones esté con él. Los hechizos y amuletos y encantamientos de Amon son shirk. Si uno lleva un amuleto, Allah no le llevará a término sus asuntos. Y si alguien lleva una concha de mar, entonces Allah no lo protegerá. ¿Por qué se considera shirk, asociación? Porque la persona que lo usa puede creer que lo beneficiará y por tanto se apartará de Allah y se debilitará su confianza en Allah como el único que le trae beneficio y le previene de daño. ¿Quién más que Allah, el misericordioso, os protege durante la noche y el día? El único que nos protege es Allah, porque un trozo de oro, metal o plástico no se sostiene ni por sí mismo. El Corán dice, si les preguntas, ¿quién ha creado los cielos y la tierra? Dirán, Allah. Di, ¿y qué os parece? Si Allah me deseara una desgracia, lo que invocáis en lugar de invocarle a él, ¿podrían impedirlo? Y si él quisiera hacerme objeto de una misericordia, ¿podrían ellos evitarlo? Di, Allah me es suficiente. Quienes confían, confían en él. Corán, Sora 39, Ayah 38 Además, gente de la tierra, si te cuelgas un amuleto, nunca estarás en paz. Como dijo nuestro profeta, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que la paz y las bendiciones esté con él. Quien se cuelgue un amuleto, jamás habrá de ver su deseo cumplido por Allah. Y quien se cuelgue un talismán, jamás tendrá paz ni descanso. Hacer lo correcto, porque todos en esta vida estamos para conseguir el paraíso. Recita el Corán buscando esa protección o cura. Haz súplicas a Allah. Realiza las oraciones, ya que Allah es el único que nos da, nos quita y nos protege. Con todo esto, quiero que separemos esa cultura de nuestra religión. Que Allah nos proteja a todos. Espero que os sirva. Y nos vemos en el próximo vídeo, inshallah, si Dios quiere. ¡Gracias! Gracias.